¿Qué te pasa? Ya te estoy detrá a mí, ¿víste? ¡Un nacido, para esa pasación! ¿Estás viendo? ¡Esto, eso! ¡No! 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 ¿Qué es lo que me da? ¡No! ¡No! es que un pasajero en el momento es que esta la fuerza es que anda en su es que hace era pero era es ¿No? ¡Gracias!